Hoy día voy a hablar un poco sobre patología de la cavidad nasal, ya que en el servicio, bueno, han llegado algunos casos, ¿no? No voy a hablar ahorita específicamente de los casos, pero quería hacer una revisión de esto, porque a veces hay alguna confusión, sobre todo en los diagnósticos diferenciales que voy a mencionar. Bueno, primero para recordar un poco la anatomía y la histología de la cavidad nasal. Tenemos acá que la cavidad nasal va a estar delimitada adelante desde las narinas hasta, posteriormente, llegan hasta las coanas, ¿no? Y va a tener múltiples relaciones anatómicas, ya que va a estar en contacto acá, como vemos, con los diferentes senos, ¿no? El seno esfenoidal, el seno frontal, va a estar en contacto también con la región orbitaria, el paladar, ¿no? Tenemos también acá la histología, ¿no? Podemos dividir a la cavidad nasal en tres partes. Una parte que es el vestíbulo nasal, desde las narinas hasta el límite nasal, ¿no? Que es el límite. En esta parte el epitelio va a ser similar a la piel, ¿no? Un epitelio escamoso, estratificado, caratinizado, que va a ser rico en folículos pilosos y glándulas sebáceas. Y luego, en el resto de la cavidad nasal, en la mayor parte, va a estar tapizada por un epitelio de transición, un epitelio respiratorio, cedocertificado, también llamado epitelio seneideriano, ¿no? Que va a ser de origen ectodérmico. Y va a tener ciertas características, ¿no? Como vemos acá, va a ser epitelio ciliado, tipo respiratorio, cedocertificado o transicional también. Puede tener algunas glándulas musinosas, sebáceas. Y también lo que va a caracterizar a veces va a ser las glándulas salivales que va a tener. Este epitelio va a tapizar todo, ¿no? Entonces, hasta la parte de los cornetes también. Y en la parte más superior de la cavidad nasal, se va a encontrar un epitelio especial, ¿no? Que es el epitelio olfatorio. Entonces, acá quería ver más que todo, mostrar, ¿no? Este cuadro para ver qué tan vasta es la patología en la cavidad nasal. Tenemos tanto lesiones no neoplásicas, inflamatorias, infecciosas, tumores benignos, neoplasias malignas. Y si voy a hablar de todas en esta exposición, me voy a demorar mucho. Entonces, quería enfocar más a la parte que es lesiones polipoides, ¿no? El diagnóstico diferencial. Sobre todo en las lesiones polipoides, que se parecen demasiado en la parte histológica y se puede llegar a confundir, ¿no? Tal vez algunas de ellas son las más frecuentes y otras no tan frecuentes, pero histológicamente pueden llegar a parecerse. Entre ellas tenemos el polipoinflamatorio, los papilomas silonasales, estas dos entidades que son lesiones epiteliales respiratorias, los amartomas seromucinosos y los amartomas adenomatoides epiteliales respiratorios, y estas dos lesiones neoplásicas, el carcinoma escamoso no creatinizante y el adenocarcinoma tipo no intestinal. Bueno, el polipoinflamatorio va a ser el polipo nasal más frecuente que vamos a encontrar. Por lo general son múltiples y biletarales. En la clínica se van a presentar como cuadros de obstrucción nasal, rinorrea, cefalea, y se va a encontrar más frecuentemente en adultos con historia de larga data de rinitis crónica, acompañada de alergia, asma, intolerancia a la aspirina o diabetes mellitus. Pero la mayoría de personas con polipos inflamatorios no tienen atopía. O sea, solo el 0.5% de personas con atopía desenrollan polipos inflamatorios. Y también se va a encontrar en la población pediátrica el 20% de pacientes con fibrosis quística. Este dato es importante ya que si en todo caso llegamos a encontrar polipos inflamatorios en niños, hay que tener esa sospecha de fibrosis quística. Las características histológicas. Macroscópicamente, el polipo inflamatorio puede medir varios centímetros de diámetro. Y va a tener una apariencia translúcida, mixoide o gelatinoide. Así como vemos acá. Como si fuera un globo. ¿Y por qué va a tener esta característica? Ya que el estroma va a ser edematoso. Va a estar lleno de líquido, de edema. Con un infiltrado inflamatorio mixto. Que puede estar compuesto tanto por eosinófilos, linfocitos y células plasmáticas. Y este polipo va a estar repisado por un epitelio respiratorio. Que va a tener una membrana basal frecuentemente hialinizada. Hay que recalcar entonces la característica principal, más remarcante del polipo inflamatorio. Que es el estroma dematoso. Con el infiltrado inflamatorio y el epitelio respiratorio. En algunos casos el polipo inflamatorio puede tener algunos cambios. Como una metaplasia escamosa con cambios reactivos. En los que puede haber una hiperplasia basal o parabasal. Y puede haber algunas figuras mitóticas. Pero siempre en la parte más basal. Pero no se debe confundir estos cambios con displasia. Otros cambios que podemos encontrar en los polipos inflamatorios. También pueden ser los en el estroma. Algunos miofibroblastos. Que pueden tener una atipia leve. Pero no presentan actividad mitótica. Esto más que todo, sobre todo en los polipos que son más grandes. Que también puede presentar cambios como asociados a fibrina o recanalización vascular. Pero tampoco debemos confundir estos cambios secundarios a neoplasias vasculares ni amiloidosis. En algunos casos, esta recanalización vasculares puede dar un aspecto angiomatoide al polipo. Pero siempre sigue siendo un polipo inflamatorio. Otros cambios secundarios que podemos encontrar en el polipo inflamatorio son la ulceración de la superficie, fibrosis, infarto del polipo, tejido de granulación, metaplasia ósea o cartilaginosa, hiperplasia glandular. Sobre todo acá vemos en este caso, en el polipo inflamatorio en pacientes con fibrosis quística, niños, podemos encontrar este cambio de las glándulas aumentadas en el tamaño, dilatadas con musina en su contenido. Ya que generalmente en los polipos inflamatorios vamos a encontrar en el estroma pocas glándulas, más va a ser edema que glándulas. Pero pueden ocurrir estos cambios. Un subtipo del polipo inflamatorio es el polipo antroquanal. Que va a aparecer más frecuentemente en adolescentes y adultos jóvenes. Va a ser unilateral, a diferencia de los polipos inflamatorios convencionales, que son bilaterales o múltiples. Entonces va a tener un tallo fibroso largo y el estroma va a ser más fibrótico y menos edematoso, con menos eosinófilos también. Y va a carecer la membrana basal y alinizada que tienen los polipos inflamatorios. Acá aprendemos otra de las entidades en las que tienen que entrar el diagnóstico diferencial, ¿no? También de esos polipos, que se llaman los papinomas nasales. O también conocidos anteriormente como papinomas schneiderianos, ¿no? Por la mucosa, que es del origen, ¿no? Ya que van a provenir de la mucosa de superficie, la mucosa schneideriana. La incidencia estimada es de uno a dos casos por 100.000 habitantes por año. Va a afectar predominantemente a varones en la quinta o sexta década de vida. Y en su etiología se han planteado diferentes hipótesis, ¿no? Como la exposición industrial, solventes orgánicos, sobre todo en casos de papiloma invertido. Y también la asociación con el BPH, ¿no? Con el virus de papiloma humano de alto riesgo. La clínica no va a ser específica. Al igual que como una lesión por la hipóide, ¿no? Va a causar obstrucción nasal, unio, bilateral, epistaxis, dolor facial, secreción purulenta. En los casos de papiloma invertido, si ya erosión o no, si extensa, puede causar hasta proptosis. Pero por lo general van a ser unilaterales. Entonces, dentro de los papilomas sinonasales, tenemos esos tres tipos, ¿no? El papiloma invertido, el papiloma exofítico y el papiloma oncocítico. El más común de todos va a ser el papiloma invertido. Va a localizarse en la pared lateral o en los senos paranasales. Va a tener una predominancia en mujeres, perdón, en hombres, de dos a tres, a comparación en mujeres de uno. La edad de común más representación va a ser en la quinta, sexta década. Y puede tener asociación al BPH de alto o de bajo riesgo. Se creía que esos papilomas sinonasales eran subtipos, ¿no? Pero conforme va avanzando las investigaciones moleculares, se está viendo que no, ¿no? Que son entidades diferentes. En algunos, como por ejemplo acá, ¿no? Las alteraciones moleculares vemos que el papiloma invertido hay una mutación en el factor de crecimiento, ¿no? En el caso del papiloma exofítico, más asociado al BPH y en el caso del papiloma oncocítico, se ha asociado más a una mutación Carras. El riesgo de transformación maligna del papiloma invertido es del 5 al 15%, ¿no? Por eso algunos lo consideran como una lesión premaligna, pero acá en esta clasificación lo tenemos todavía, ¿no? Como una neoplasia benigna. El otro tipo es el papiloma exofítico, que es el segundo más común. Generalmente se localiza en el tabique nasal y la predominancia en varones va a ser mucho mayor, ¿no? Que en el papiloma invertido va a ser de 10 a 1. La edad de presentación va a ser entre los 30 y 50 años y es el que más se asocia, ¿no? Al virus de papiloma de bajo riesgo. Y el menos común de los tres va a ser el papiloma oncocítico, que puede estar tanto en la pared lateral o en los senos paranasales. Ahí no hay predominancia, ¿no? En ningún sexo. Y la edad de presentación va a ser entre la quinta y sexta década. Y el riesgo de malignidad, de transformación de malignidad, va a ser de 4 a 17% en el papiloma oncocítico. Entonces, acá tenemos, ¿no? Una imagen del papiloma invertido. En la macroscopía se puede ver el papiloma invertido como una masa mucosa lobulada de aspectos cerebriformes. Cerebriformes va a ser por la arquitectura, ¿no? Que va a tener el epitelio que se mete dentro del estroma. Hay que recordar que en el papiloma invertido y en el papiloma exofítico, el epitelio va a ser epitelio transicional o respiratorio, ¿no? Que va a ser igual que tapizar el resto de la mucosa de la cavidad nasal. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar, ¿no? Y dentro de este epitelio respiratorio vamos a encontrar algunas características como estos estos neutrófilos, ¿no? Que pueden formar microabscesos. No se van a ver generalmente glándulas seromucinosas, ¿no? Y pueden tener un aspecto agresivo los papilomas invertidos que incluso pueden llegar a erosionar el hueso. Pero esta característica de agresividad no se debe interpretar, ¿no? Como una transformación carcinomatosa ni como algo maligno. Acá tenemos el caso de un carcinoma ex-papiloma invertido. Como había mencionado, algunos de los papilomas invertidos tienen el riesgo, ¿no? El 5 a 15% de transformarse malignamente. Y ahí pueden dar origen a algunos carcinomas. Pero para hacer este diagnóstico de carcinoma ex-papiloma tenemos que identificar el componente papilomatoso. Es decir, llegar a identificar la parte la zona de epitelio, ¿no? Transicional con microabscesos y la arquitectura también, ¿no? Aparte del carcinoma. Si es que no se llega a encontrar el componente papilomatoso solo quedaría como un carcinoma, ¿no? Un carcinoma escamoso en todo caso. Acá podemos ver el papiloma exofítico que va a tener una arquitectura más filiforme, ¿no? Va a estar tapizado tanto por epitelio también transicional o respiratorio o puede tener áreas también de metaplasia escamosa. Puede tener también cambios coilosíticos ya que es el que está más asociado al BPH, ¿no? Acá podemos ver cómo se tiñe, ¿no? Para BPH. Y el otro tipo de papiloma menos frecuente es el papiloma oncocítico, ¿no? Arquitecturalmente puede exhibir ambos patrones de crecimiento tanto exofítico como endofítico. Pero lo que va a caracterizarle va a ser el epitelio, ¿no? Que va a tener características oncocíticas. Es decir, no va a ser un epitelio transicional igual a los otros dos papilomas, ¿no? Sino que va a tener esta apariencia eosinófila, granular, las células. Pueden tener también quises mucosos esporádicos. Y su diagnóstico diferencial principal va a ser la de la carcinoma de bajo grado. Que va a llegar a... Puede diferenciarse el papiloma oncocítico porque por el mismo... Las mismas características, ¿no? Del epitelio. La otra lesión que va a entrar dentro de los diferenciales también es el amartoma de enumatoide epitelial respiratorio o REA, por sus siglas en inglés. Es una lesión que fue descrita recién en 1995. Es una lesión rara caracterizada por una proliferación de enumatoide de células respiratorias ciliadas. Puede aparecer en la cavidad nasal, en los senos paranasales o en las nasofaringe. Y estas proliferaciones van a derivar del mismo epitelio, ¿no? El epitelio sneideriano, el epitelio respiratorio de la cavidad nasal, va a proliferar hacia adentro como invaginaciones dando ese aspecto de glándulas, ¿no? La mayoría de personas afectadas van a ser hombres en la quinta o sexta década de vida. La clínica no va a ser específica. Va a dar cuadros de obstrucción nasal, congestión, desviación del tabique, epistaxis. Y más frecuentemente en el tabique posterior, ¿no? Menos frecuentemente en la pared lateral, meato medio y corriente inferior. Entonces, acá vemos, ¿no? Cómo este epitelio transicional se está invaginando, ¿no? Hacia adentro, produciendo estas glándulas. Las glándulas van a ser redondas, ovaladas y van a variar de tamaño con apariencia dilatada. Y en algunos casos van a presentar metaplasia musinosa, ¿no? Que no debe llegar a confundirse con el epitelio de las glándulas mucosebáceas. El estroma que va a rodear las glándulas va a ser generalmente edematoso y que contiene infiltración inflamatorio mixto. O sea, el estroma se va a parecer mucho al del pólipo inflamatorio, solo que va a tener las glándulas, ¿no? De epitelio transicional. Y estos amartomas van a ser positivos para las citokeratinas, incluyendo CK7, pero no va a ser positivo para CK20 ni CX2. Y su diagnóstico diferencial principal va a ser el adenocarcinoma bien diferenciado. Otra lesión epitelial respiratoria, así como el amartoma adenomatoide, epitelial respiratorio es el amartoma seromucinoso, ¿no? Que va a ser un crecimiento benigno, pero ahora ya sí va a ser de las glándulas seromucinosas de la cavidad nasal. Va a comprometer más frecuentemente el tabique posterior. Son lesiones polipoidas raras que pueden presentarse en varios rangos de edad, ¿no? Pero el promedio es a los 56 años y va a tener una ligera predominancia en varones. No va a tener síntomas específicos, obstrucción, epistaxis. Acá vemos, ¿no? Las características. Va a tener... Va a ser una masa polipoida, ¿no? De crecimiento lobular. Por el exterior, la superficie va a ser tapizada por epitelio respiratorio. Pero en las partes de las glándulas van a ser glándulas con epitelio plano, cúbico, simple, sin artipia. Y el estromo va a ser edematoso, fibroso, frecuentemente con infectado linfoplasmositario. Y pueden haber algunas glándulas que parecen también al amartoma adenomatoide. Puede haber incluso un overlap, ¿no? Entre estos dos. Partes con componente de un REA y partes con componente de un amartoma cereomucinoso. Y su diagnóstico diferencial principal, al igual que el REA, va a ser adenocarcinoma sinonasal de bajo grado. Pero vamos a ver que en el amartoma cereomucinoso las glándulas van a estar en un patrón globular, ¿no? Y menos amontonadas, menos agrupadas que en el anocarcinoma de bajo grado. Y en el amartoma cereomucinoso no van a tener proyecciones papilares ni el tufting epitelial, es decir, el epitelio no va a estar así como si fuera una una toalla, ¿no? Glándulas criiformes tampoco van a haber y tampoco áreas sólidas, que sí vamos a encontrar la adenocarcinoma de bajo grado. Y en la inmunostia química va a ser similar también, ¿no? Al amartoma adenomatoide, va a ser positivo para S100, CK17 y CK19 y al igual que el amartoma adenomatoide tampoco va a tener células basales ni miepiteliales que rodean las glándulas. Acá, por ejemplo, el Necho P63, ¿no? no hay la... que no muestra la presencia de células basales o miepiteliales. La otra patología que vamos a encontrar dentro del diagnóstico diferencial de todas estas lesiones polipoides es el carcinoma escamoso no queratinizante, ¿no? El carcinoma escamoso no queratinizante representa el 10 a 27% de los carcinomas de células escamosas y no nasales ya que la mayoría va a ser queratinizante, 70% aproximadamente. Y tiene muchos sinónimos, ¿no? Ya que varios autores lo denominan de diferentes maneras como carcinoma schneideriano, carcinoma de células transicionales o carcinoma de células cilíndricas, pero la OMS dice que debemos unificar estos términos, ¿no? O sea, si te hablan de carcinoma escamoso no queratinizante corresponde a todos estos términos, Son sinónimos. Va a afectar a adultos en su sexta o séptima década de vida, va a ser más frecuente en hombres también, y la etiología, al igual que el carcinoma de células escamosa queratinizante va a tener los mismos factores de riesgo, pero en el caso de este carcinoma escamoso no queratinizante, el 30-50% de casos va a mostrar actividad transcripcional para BPH de alto riesgo, también. La clínica, al igual que todo el resto, va a ser una específica no, sucesión nasal, epistaxis o síntomas oculares ya en casos avanzados. Entonces, en el papiló, perdón, en el carcinoma escamoso no queratinizante van a ver estos estos cordones, que se van a imaginar. El diagnóstico diferencial principal va a ser el papiloma invertido, ya que también se puede llegar a dar esas previsiones internas, pero lo que lo va a diferenciar va a ser la naturaleza polimórfica de las células y el aspecto cilíndrico de las células basales y suprabasales. En general, va a ser el epitelio, ahí es la clave para diferenciarlo de un papiloma invertido y también el grado de atipia que este presenta más. Y finalmente tenemos el adenocarcinoma tipo no intestinal. En el cavidad nasal tenemos el adenocarcinoma tipo intestinal y el tipo no intestinal no solival. Por lo general van a ser adenocarcinomas de bajo grado y muy raro van a ser los adenocarcinomas tipo no intestinales van a ser de alto grado. Son muy infrecuentes estas neoplasias y no tienen predilección por ningún sexo. El rango de edad puede aparecer desde los 9 hasta los 89 años pero la edad de presentación va a ser en la sexta década de vida en promedio. La etiología de los adenocarcinomas tipo no intestinales va a ser desconocida. Pero los de alto grado se han asociado a BPH o a los mismos papilomas y no nasales. El 64% de anocarcinomas tipo no intestinal de bajo grado van a aparecer en la cavidad nasal frecuentemente en el cornete medio. La clínica al igual que el resto de obstrucción, epistaxis, dolor y macroscópicamente van a tener un aspecto polipoide rojo como si fuera una frambrosa. Ya que vemos, ¿no? Se podría llegar un poco a confundir con las otras patologías que había visto sobre todo con los amartomas. El amartoma seromucinoso y el amartoma adenomatoide epitelial respiratorio. Pero hay que ver las características que van a hacer que esto sea una adenocarcinoma no intestinal. Ya que las glándulas que van a tener ahí van a poseer las células van a tener atipia y van a estar en crecimiento back to back, ¿no? Espalda con espalda. Mientras están infiltrando en el estromo subyacente. Eso es todo, gracias. ¿Alguna pregunta? Bien, Cristian, lo que de verdad debo destacar en este momento es de la revisión que has hecho. Sin embargo, dentro de la patología más frecuente, lógicamente, no destacan más de dos o tres tal vez de ellos. Te digo, personalmente yo no recuerdo haber diagnosticado un adenocarcinoma de, bueno, de ningún tipo, tal vez un carcinoma de células transicionales o un carcinoma escamoso en biopsias, pero otro tipo de adenocarcinoma realmente yo no lo conozco. No, 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 no sé, nunca lo he visto, como te repito, sin embargo, está consignada en la literatura, no tengo por qué dudar de la revisión que has hecho. Más bien, dentro de las cosas que yo quería preguntarte era por qué o cuáles son, cuál es el fundamento, no sé si tú lo has encontrado, yo no lo sé. Es por qué se califica de, o por qué tiene que ponérsele, ¿no? De tipo no intestinal y no ser glándulas salivales, ¿cuál es la razón? Es una cuestión morfológica que no lo entiendo. Claro, el adenocarcinoma tipo intestinal, como había mencionado acá en la histología, hay glándulas salivales que se encuentran en la mucosa de la cavidad nasal, entonces el adenocarcinoma tipo intestinal va a tener las mismas características, ¿no? Que estas glándulas va a ser rico en mucina, como si pareciera, ¿no? Una decorcinoma intestinal, pero en realidad va a ser de acá, de estas glándulas que van a nacer y el tipo no intestinal no va a tener esas características, como vemos acá, ¿no? Sino que va a aparecer como si fuera del epitelio columnar, ¿no? simple. Eso es lo que yo había encontrado. Está bien, es que una cosa de las características que tú estés señalando o la diferencia entre uno y otro, lo que yo no lo encuentro, te digo honestamente, no lo sé, por eso te he preguntado, ojalá, para que me refuerces, era, ¿por qué la denominación? ¿Qué tiene que ser? Porque si se puede, podría llamarse solamente adenocarcinoma y el otro de adenocarcinoma, ¿no? Pero tiene que ser tipo no intestinal o tipo no glándula salival. Ocurre el pulmón también, ¿no? El adenocarcinoma tipo glándula salival, o por similitud. Pero aquí también, nuevamente, mire, habiendo una diferencia o una distancia, dirías, entre una estructura y la otra, sin embargo, tiene que estar calificándose así. Es una de las observaciones que yo hago, no tengo la respuesta realmente. Claro. Bueno, así las clasifica la OMS, ¿no? Al menos en adenocarcinomas en la cavidad nasal. En esos dos tipos los está clasificando. Y más que todo por las características histológicas, ¿no? Y el, bueno, tanto el pronóstico no he visto del otro. Porque la, lo que quería recalcar más que todo en esta exposición era los diagnósticos diferenciales, ¿no? De los tipos de, de polipos inflamatorios con papilomas sinonasales, que son los, los más frecuentes que nos llegan a veces en, en la, en el hospital, ¿no? El resto, como había mencionado, los amartomas, la anocarcinoma tipo de intestinal es el menos frecuente de los anocarcinomas, el carcinoma escamoso no queratinizante también es el menos frecuente de los carcinomas escamosos, pero por las características histológicas es la, por lo que las, las he mencionado, ¿no? Como para, para ver, revisar cada uno. No, no, está bien, lo que, si, si alguien tiene la, la respuesta en mi inquietud me, me, me hace saber mi ilustro, por favor. Pero está bien, Cristian, no, 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 no estoy juzgando tu, tu presentación, sino, si hubiera alguna aclaración o alguna explicación a la denominación más que nada que hace la clasificación, claro, yo entiendo que hace la clasificación. no, 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 no sé si, si tenga alguna trascendencia tal vez, el tener que, que, que calificarlo como tal. Puede ser por, de repente, marcadores inmunohistoquímicos, porque a veces cuando, es como el, me recuerda mucho al, al, no sé, cuando se habla de tipo pilórico, por ejemplo, en los pólipos de, de vesícula biliar, se dice de tipo, porque se parece, de repente hay alguna correlación de ese tipo, y por eso se hace la, se dice no intestinal, lo único que, podría pensar. Ahí, Cristian. Ah, los, ¿me oye? Sí, sí, no, no lo escuché, no lo puedo repetir. No, es que de repente, digo, deben ser, o sea, para mencionar como no intestinal, para diferenciarlo debe ser por marcadores inmunohistoquímicos en común que puedan tener, o, o, o no sé si se encontró algo por el estilo. Bueno, lo que menciona más que todo, lo que estaba diciendo, ¿no? Que el, el tipo intestinal se parece, ¿no? al, como era el intestino, ¿no? con su, este, vacuolas, musina, pero en el intestinal. Morfológicamente se parece. Claro, y en el intestinal no tiene, ¿no? Esa, tiene una depresión de musina, por decirlo así. Entonces debe ser por, debe ir por, o sea, parece intestinal, pero como no es, le pones el nombre, bueno. Puede ser, aunque, debe haber una razón más, bueno, sería cuestión de investigar un poco más. Claro, de repente en la parte molecular, ahí. Me parece que va por ahí, me parece que va por ahí, la parte molecular. A ver, bueno, tenemos, tenemos una tarea, nos ha dejado el maestro, entonces. Este, no sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Maestro. No, nada, ya yo estoy pendiente con esa, y averiguaremos, pues. Claro. Ahí nos vamos a, a desaznar. Muy bien. Entonces.